Anduve deambulando en esta vida, buscando una salida para resolver mis problemas Más no encontrando solución, alguien que me diese amor en este mundo pervertido Más un día, él se cruzó en mi camino, ya no ando más perdido, ahora tengo un amigo Recuerdo ese día, fue tan bello, me emociono, lloro y creo, encontré a Jesucristo Soy feliz, soy feliz, feliz con Jesús yo soy A él le entregué mi vida, cuando no tenía salida, él me llenó de amor Soy feliz, soy feliz, feliz con Jesús yo soy A él le entregué mi destino, ahora estoy en su camino, feliz con Jesús yo soy Más un día, él se cruzó en mi camino, ya no ando más perdido, ahora tengo un amigo Recuerdo ese día, recuerdo ese día, fue tan bello, me emociono, lloro y creo, encontré a Jesucristo Soy feliz, soy feliz, soy feliz con Jesús yo soy A él le entregué mi vida, cuando no tenía salida, él me llenó de amor Soy feliz, soy feliz, soy feliz, feliz con Jesús yo soy A él le entregué mi destino, ahora estoy en su camino, feliz con Jesús yo soy Qué bueno que tengo este amigo ahora, gracias Señor por toda la bendición que me da Amén Amén